Subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, tenemos calendario 2024. Sí, así es. La semana pasada ya está firmada la resolución del calendario escolar para la provincia de Corrientes. Las fechas principales, que son las que le interesan a la comunidad educativa, a los tutores, la fecha de presentación del personal docente, está prevista casi en las mismas fechas que se dio este año. Se tiene que presentar el personal directivo el 7 de febrero, el 9 de febrero se presenta el personal docente de todos los niveles, los niveles obligatorios y nivel superior. Y el inicio de clase tenemos previsto para el 26 de febrero los niveles obligatorios, esto es inicial, primaria y secundaria, y la finalización prevista para el 20 de diciembre del 2024. El periodo de receso, que también es una fecha importante para que las familias se organicen, está previsto del 15 al 26 de julio. ¿Cuántos días contempla el calendario 2024? El calendario 2024, de acuerdo al acordado en la última reunión del Consejo Federal, en la que participó nuestra Ministra de Educación, Praxedes López, se estableció 190 días de clase, que es el objetivo alcanzar. Subsecretario, cambiando de tema, cooperadoras escolares, reclamos, todos los años hay que hacer un aporte que es voluntario, ¿es así? Sí, así es. Como usted dice, todos los años a esta altura, cuando llega el momento de las inscripciones, surgen estas cuestiones que no deberían suceder. Nosotros estamos enviando a cada una de las instituciones escolares el recordatorio que no es exigible pago alguno para tomar la inscripción de los alumnos, de ningún nivel, inicial, primario, secundario, superior, la inscripción es gratuita, recordemos que es educación pública y gratuita, más allá de que los tutores muchas veces tienen que afrontar algunos gastos, pero el sostenimiento de la educación es del Estado, por lo tanto no es exigible el pago de cuota a alguna de las cooperadoras. Es un acuerdo voluntario, pago voluntario de los tutores, si quieren hacerlo y pueden hacerlo, la cooperadora puede pedir esa contribución, pero no es requisito para tomar la inscripción. Tienen la obligación de tomar la inscripción, aunque los tutores no puedan hacer frente a ese pago. Estamos haciendo un memorándum a todas las escuelas para recordar esto, lo que no es exigible no es obligatorio, es voluntario. O sea, hay que llevar tranquilidad a los padres y a los tutores y a la comunidad educativa. Sí, absolutamente, y bueno, estamos recibiendo en algunos casos algunas denuncias, y bueno, están las direcciones de nivel para eso, que acerquen si hay alguna cuestión en este sentido, o al Consejo de Educación, o los teléfonos oficiales que están en la página del Ministerio. También hay dirección de correo electrónico que nos hagan saber, porque, le vuelvo a repetir, no es obligatorio, no es exigible, es voluntario. Última pregunta, señor Secretario. ¿Cuándo arrancan las clases? El 26 de febrero del 2024 estamos iniciando, como le decía, los niveles obligatorios, inicial, primario y secundario, y está previsto para el 18 de marzo el inicio de clases del nivel superior.